Se da la partida de la última del programa Mil Metros. Toma la punta por el medio Magic Town. Por dentro, muy cerca, se viene ubicando Delta Dancer. En el grupo se aprecia a Cash. Luego ganando terreno Blue Gear y por fuera ha comenzado a avanzar esta victoria acompañada de Taja. Van ingresando al poste de los últimos 500 con Delta Dancer y Magic Town peleando la punta. Muy cerca lo hace por fuera Estela Victoria. En el grupo se aprecia ganando terreno a Interferón. Últimos 300 y en la punta marcha Delta Dancer. En el segundo lugar Magic Town y en el tercer puesto el Fili Bustero. Faltando exactamente 150, Delta Dancer con ligera ventaja. Magic Town que avanza por fuera. Faltan 80, Delta Dancer en la punta. Magic Town a cabeza. Delta Dancer con ligera ventaja con Magic Town. Luego el Fili Bustero. Muy cerca, remate en línea Blue Gear junto con Marcelito. Llegada de fotografía en la última carrera del programa. Entre el 4 Delta Dancer con José Montesa. Y el número 6 Magic Town.